Dicen que todo pasa por algo Es lo que me dije yo por años Y te encontré Cuando no lo esperé Mi tiempo nunca fue un buen aliado Alguno siempre estuvo acompañado O tú o yo Nunca los dos Todo el mundo hablaba Repetían cuentos sobre mí Pero tú escuchas Eso es lo que me gustó de ti Tú, mi luna llena Eres tú Cuando apareces Eres tú Y las estrellas Se molestan Me miras más que ellas Tú, mi luna llena Eres tú Cuando apareces Eres tú Y cuando estás Todo es seguro Y si te ves Se vuelve oscuro Tantos años Que costó estar juntos Cada uno en su lado del mundo Solo en sueños te besaba Porque nunca lo aceptaba Tanto daño Tanto daño y tiempo perdido Preguntándome Preguntándome Tanto daño y tiempo perdido Y si te ves Tanto daño y tiempo perdido Y si te ves Tanto daño y tiempo perdido No te halles, nana No me dejes más Que otra noche oscura No quiero pasar No te halles, nana No me dejes más Que otra noche oscura No quiero pasar No te halles, nana No me dejes más Que otra noche oscura No quiero pasar